Chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, luba, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa El lenguaje con regalo, que si eras un liderón, no lloras, no lloras ¿Quién me empieza? Una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Daba, blaba, mágico, milubi, rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, blaba, mágico, milubi, rubi